Primera Yo soy de los pagos de alta Donde crece el querrachal A ese oye bramar al tigre Y ese hermano en la arena Eran lindos esos tiempos Cuando de changuito andaba A patinar por los montes Entonando unas bagualas Las bagualas que de mozo A mi me gusta cantar Me dio más changuito en caja Al tiempo del carnaval A la vuelta chacarera Dale al bombo no afrojir No tengo plata ni rancho Menos que atreva a dormir